¡Suscríbete! podemos pasar, son 20 niveles supuestamente, vamos a ver si estamos trombólicos, trombólicos suficientes para pasarnos esto vamos a ver cuántas veces morimos esperemos que Kevin muera más chicos, escriban en los comentarios ahora mismo, ahora mismo, ¿quién cree que va a morir más? ¿Kevin? o yo, yo estoy bien blanco me tengo que cambiar el color, estoy blanco parezco un fantasma, loco estoy estoy, estoy, ah, gracias gracias, estoy seguro que Kevin va a morir más veces que yo, pero bueno, vamos allá ahí está el spam de todos los ahí va el primero, vamos allá un minuto y la primera así me gusta empezamos fenomenal te digo, te digo que no brinco no brinco no fui yo loco, si esto era bien fácil brincar ahí, yo no sé porque cayó de verdad te iba por encima de las tenetes creo que se caen, se caen sí, se caen mucho tiempo sí, 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 me imagino ¿quién fue? no fui yo no, 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 no bueno, fue un tío mira uno bohacho ahí ahí, ahí Kevin, deja de estar deja de trollearme vamos a la mina vamos para allá vamos para la mina diablo dice, cuidado con la lava hombre, la lava está bastante no parece lava pero bueno Kevin, deja de trollearme vete adelante ¿quieres irte adelante? no, estoy esperándote me imagino que tú vayas primero ay, no ay, no te moriste no no, no estoy aquí esperando te tengo en cámara si te vi si te vi vi tu cuerpo ahí tirado en el piso estos son los fáciles ¿qué fáciles, loco? estos son mi perdición Kevin, estate quieto que me va a hacer caer ay, se cayó se cayó, se cayó cuidado con esas serpientes y el veneno esa serpiente tiene una forma un poco ten cuidado con las serpientes trambólica Kevin, deja de intentar tirarme hostia aquí está el combo aquí es que me voy a caer veralo culpa de esto es anormal yo me echo para el lado yo también ahí está el primero quebo, deja no, quebo, quebo no, no, no déjalo así me alegro, me alegro ok, si tú no te vas a mover yo te paso por encima y te paso por encima ya, ya pase bueno la cuarta la cuarta ven vamos a poner un contador de muerte aquí para Kevin en el video si se me olvida esta es la última que voy a morir vamos a ver se cayó el oro vamos a ver cuidado ahí tienes que tirar ahí, ahí, ahí no sé para qué te lo digo si si, siempre se nota se nota esta tipa me da me da me da vamos allá quería tirarte por el troll te pasa la número 5 número 6 no sé cuál que 5 eh tiré a la tipa eh, has visto eh, que escorpión es más feo la madre de Dios no sé qué lo hice pero están más feos que dale, tienes que esquivártelo Kevin querido Kevin no sé qué toqué si, si, si ah, no se puede tocar las vías el troll otro más Kevin no, pero si 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 estaba está pasando como en el directo el server me trolea si eso es el server trolea Kevin ya tengo el nombre para el video el server me trolea Kevin pero estamos casi a la mitad vamos, que se puede claro que se puede pero si no me troleara esto yo no hubiera muerto ni una vez hijo de perra atrevido sinvergüenza dale quieto Kevin que me vas a hacer caer de verdad y la llevo perfecta no ahhh ojalá y te caiga y tengas que volver a hacerlo esto esto es la perdición para mí yo no puedo hacer estos bing nunca parece que hay una serpiente gigante vamos por ahí vamos para adentro uy ay que asco uy esto es bala uy estoy en fire estoy trambólico trambólico se lo ha pasado también ah la primera este color chillón me molesta a mí también me saca los no lo llevaba perfecto no ahí está algo me el nivel 18 es súper difícil yo leí una muerte yo llevo una y tú llevas siete ¿estás bien tranqui? llevo seis ¿qué seis ni seis? yo tengo el video y vas para siete ay no ¿esto qué? no esto es lo mejor del mundo ya llevo dos ya vamos a jugar vamos a jugar esto lo malo de esto es que ahora yo no puedo ver cuántas más mueres no 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 morí no morí ya me lo pasé morí una vez nada más no te preocupes yo voy a subir el video completo para que se vea llevas tres no seas tan desgraciado que no cuatro con esta muévete camina dale dale ay el captur este diabólico el captur es diabólico mira que el captur brinca dos veces dale tú dale tú el captur no pues salte de ahí que me vas a hacer caer no 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 tú llegas lo más bien ah no no el hay que brincar tramposo ¿qué? ¿brincar aquí? ¿brincar aquí? ¿brincar aquí? ¿brincar aquí? ¿brincar aquí? uff esto me da estrés ahí estamos ¿qué? ¿dónde va? con el brinquito vamos vamos al tren y a salir de aquí ok y se supe hostia estamos aquí montate montate estamos el tren está en movimiento te voy a coger el checkpoint vamos para el 16 ok este tren nos va a llevar a ah tenemos que bajarnos ¿serio? no no pues así no ah ya vi por donde ya vi por donde que ese trazo gracias por decirmelo este Kevin eres un amor es verdad definitivamente hostia quedó épico esa bajada que hiciste mira esto de minecroft sip oh ya eh ¡me gusta! eh look eh looks like there's been parece que ha habido un un derrame de de petróleo de lo que sea la suite o lo que sea hombre Kevin moriste moriste la dinamita no no moriste estaba sacando un screenshot ok por aquí ok si para bloque cuidado con el call y vamos hasta el frente del tren hostia esto es mejor pasarlo brincando que la hitbox más pequeña brincando y aquí hostia y este brinco eh llegamos ah ya me lo pasé ah que cortito si era cortito al frente al frente llega al frente del tren súbete al frente y en la cabina del conductor ahí mismo pero como me subo ahí mismo pego un brinco dos veces o deja el space pegado me transporto ahí está ahí está ahora sí caballito hay caballo espérate déjame coger la medalla que es lo que vale la pena porque ya no me sale la notificación no sé a mí tampoco está bogeado dime que me puede montar si que bobo tengo caballo llame llame un caballito yo este tiro al blanco tiro al blanco vamos a pararnos aquí a despedir esto que esto fue trambólico espérate quieto oh mira que por aquí se puede bajar todo el desierto uy oye que corté bien rápido uy vamos como dos demonios aquí podemos ver Dios mío me caí del mapa vamos a despedir aquí detrás de y aquello que es una plataforma iHard coge un caballo que vamos a despedir un caballo un caballo perdón aquí pues bueno chicos otro escape completado bastante fácil gané para los que los que dijeron que yo lo iba a hacer muriendo menos veces que Kevin saben que ganaron muy bien se lleva un aplauso los que dijeron los que dijeron que Kevin iba a morir más veces que yo mal mal así que bueno muchísimas gracias a todos por ver este episodio este video muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado y hasta el próximo video ¿qué haces Kevin? bajate de ahí ¿qué haces? ¿qué haces loco? hasta el próximo video adiós y ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! chau